Con tres derrotas seguidas en el torneo, Estel la están necesitando, pero es un plantel compuesto por muy buenas individualidades. Nosotremos que va a pasar con el resultado, que puede ser enérico en este momento, para olvidarnos un poquito de las tres derrotas que tenemos en el equipo. Por un cano. Los principales actores de equipo histórico, los podés tener en un equipo y en una franquicia, seguramente al entrenador le acortan muchísimo los caminos. El torneo se haga en una etapa de un último campeonato americano y en una etapa de final del campeonato americano. Como es un torneo nuevo, ir descubriendo virtudes que pueda llegar a tener este tipo de competencias, que nos genera nuevas expectativas. Yo estoy más viejo. Y Leo está sin una mochila inmensa que tenía y que se la sacó hace siete. Entonces, ustedes tienen que expresar una cosa. ¿Por qué tanta gente habla de aquí? Gracias.